Ok, continuamos gente, a este personaje en especial le tenemos que dar comida, más que nada porque está en viento y a cambio de eso nos va a dar esto, un ítem de exhibición H, de Mr. Satan. Ok, dice que ahora está en viento y que quiere un pavo, ok, no tengo eso ahora mismo, pero volveré. Ok, los ítems de exhibición desbloquean algo importante si se juntan todos, bueno, algo chido, pero eso ya lo haré en un vídeo aparte. Ok, estoy teniendo bastantes problemas con el mando, más que nada con la cruz porque ya se está volviendo muy dura. No saben el sufrimiento que es con esto. Vamos, vamos. Ay, quería pasármelo de largo ese, pero no, no quiso. Venga, venga, venga. Así, ahora sí. Se me olvidó que esos se agarran nomás caminando. Ven, pues, ven, 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 ven. Así, vámonos caminando. Ay, ya me duelen los dedos. Oh, sí, ya me acordé de esta parte. Dice que ya tenemos todas las esferas del dragón, excepto en la esfera de cuatro estrellas. Ok, dice que no ve nada en el radar. Ok, creo que dice que lo está usando mal. No, no sé. Ok. Oh, ¿en serio? Dame eso. Y dice, eh, lo estoy usando. Pero mi mamá lo hizo. Y se les fue. Mira lo que hiciste. Pero eso fue tu culpa. Oh, sí me acuerdo de esta parte que me encanta porque es parte de una película de Dragon Ball Z que está genial. Y pues, bueno, ya llegamos a esta isla. Isla. A esta aldea, perdón. ¿Dónde se me fue? Ok, vamos a analizar este... Bueno, a escanear a los personajes de aquí. A ver qué... A ver este. Un human. A ver, es que me confundo. Ok. Vamos para acá por arriba. Tenemos que ir para aquí, para esta casa. Bueno, creo que es la única que se abre. Ok, dice... Mira Goten, tiene la esfera que nos faltaba. Oh, sí. Este no me acuerdo cómo se llama. Dice que tiene grandes problemas, que la lea está maldita. Maldita, se los digo. Dice que tenemos que derrotar al monstruo. Ok, a partir de aquí, vamos a tener que forzadamente cambiarnos a Goten. Aquí está. Vamos a ponernos a Goten. Ahora sí. Ahora vamos a hablar con este guardia de aquí. Dice que nosotros vamos a hacerlos, que vamos a derrotarlo al monstruo. Dice que si no estamos un poco jóvenes. Sí. Ok. Sí. Sí, tenía razón, este. Nada más se puede entrar por esa casa de ir. Sí. No, no me acordaba que también aquí se escuchaba esa canción. Ah, perfecto. Ah, los fantasmas, estos me queden, me queden gorrosos, ¿no? Estos. Ok, estos parecen ser nuevos enemigos. Sí. Elite in my gym soldier. ¡Órale! Vente, vente, vente. ¿Vamos por acá? ¡Oh, ninja! Eh, ¿por qué no sale en el radar? ¿Por qué no sale? Ah, es que no está ahí. ¿Dónde? Pero no sale, no sale. ¿Por qué no sale? Está enfrente mío, no sale. Ah, no puedo obtener su información. Ahí está. Parece que el otro tenía un error. Dice que es un shinobi. Ah, supongo que es lo mío. Ah, vale. Yo no sé. Ok, estos parecen ser zombies. Gold. ¿Qué es un gold? Vale, estos sí pegan, ¿eh? Sí. Sí bajan. Órale, órale. Vámonos. Ah, caray, que había otro escondido. Pero no es que se ve la silueta. Vamos así. Vale. Véngale, véngale. Ahí está. Tenemos una cerveza. ¿Qué se oye? Ah, es que me bajaron toda la vida. No manches. Abajo, abajo. Ok, ya, ¿no? Voy a subirme tantito la defensa. Primero. Para aguantar más los golpes. Los vallones que me dan los enemigos. Órale. Ah, mira, lanzó curry. Perfecto. Con esto nos podemos curar aún más. Ah, este sí baja, sí baja, sí baja. Eso sí, así quédate, así quédate. Uy. Uy, estos no me los quiero acercar. No te cubras. Eso. Hay que tener cuidado con estos. Que sí son un peligro. Ah, bueno, es otro personaje. Disculpen que haga tanto esto, pero... Los quiero tener a todos. Todos bien escaneados. Ahí está. Carne. Eso cura todavía más. Ándale. Váganse, pues. A ver si estos esqueletos... Ya los habías escaneado, ¿no? O son otros estos esqueletos. No me acuerdo. Estos enemigos sí son nuevos, pero... ¿Los esqueletos? O sea, sé que los había escaneado en el... En la pirámide, pero... ¿Son los mismos? Ahí, a ver el juego. So. Me encanta subir de nivel en este juego. ¿En serio? Subes muy rápido. Sobre todo si sabes cómo... Cómo se juega, subes todavía mucho más rápido. Aunque es sencillito, o sea, aprenderse eso, pero... Bueno. Dale, dale a eso. Vamos, 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 vamos. Mira dos, no manches. Aguas con el fuego. No puedes. Ah, fantasonita. Mira. Para los brazos. Arale, salga de su forma... Intangible. Contigo subo de nivel... Y recupero vida. Eso. Ven, 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 ven. Ahí está, vámonos. Vaya. Qué extraño, no había nada ahí. Volcano. Nada, vamos a seguir con Goten. Y entramos a... A una prueba. Y ya me acuerdo de esto. Bendigas, pruebas. Se llama Huesos. Ok. Lástima que esos no se mueven como los demás. El Kaino así se... Se deshacen. Y luego se vuelven a reconstruir. No perdamos tiempo con ellos, así que vamos a seguirle. ¡Oh! Mira Draculat. A ver, a ver si encuentro otro. Bien, bien, bien. Esto podemos sellarlo tanto así en su forma de Drácula como en su forma de murciélago. Ahí está. Vamos a usarlo así. Ok, vamos a ver qué hay acá abajo. Ah, miren. Andil, no se me pase. No se me olvida. Aquí hay algunos lugares secretos, así que hay que revisar bien. No, 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 no. Ábrele. Vamos, 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 vamos. ¡No! Chupan la sangre. Si bajan los... Los mendigos estos. Ok, a ver, arriba o abajo, no sé, a ver, aquí no hay nada, ya se me va a quedar el Super Saiyajin, me lo va a quitar, a ver aquí qué, ahhh, tengo que ir a pisar el botón, no molestes ahora amigos, no molestes. Aquí no hay nada, creo, ahhh, mis dedos, ahhh, tontito, ahhh, esperenme, ahhh, si calamos, la me diga Cruz, ahhh, las momias en versión azul, Curse One, aquí sale, ok, tengo otro traje de Giti, a ver qué hay aquí, ok, es para arriba, a la derecha, le hago derecha, abajo, ahhh, vamos boten, ah, yo ni cuenta ya tenía, para los Super Saiyajin, jaj, ahhh, miren, miren, un ítem de exhibición, no manches, y aquí, extraño, aquí debería estar un ítem de exhibición Z, en vez de uno del H, vámonos, 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 no te me acerques, ándele, los empuja, ok, no hay nada, ya mero llegamos al botón, siempre se me hizo largo lo de las ahhh, ahhh, vamos, 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 vamos a ver, hasta para allá, hasta para allá, estos también lanzan los, las tallas femeninas, pero, cariño, eso creo, curiosamente no me lanzó nada, vamos, 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 vamos boten, ahí está, ahí está, si es el correcto ¿verdad? Sí, para nada estaba eso. Eso sí, quédate quieto, pibujito. Solo esperate que te mate y ya. Gracias por quedarte quieto. Ah, y hay más de estos. Bien. A ver, aquí no habrá nada, habrá un cofre o algo. No, 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 están siguiendo, están siguiendo. Ah, ¿El samurai? Ok, véngase pues. Y ya llegamos a la zona Del jefe parece ser Ok, vamos a Subirnos la vida Ok, con eso será suficiente Y vamos Es aquí arriba Y van a ver a Uno, y ven Kakaroto Híjole, nos toca contra Broly ¿Qué es un Kakaroto? Creo que así le llama a mi papá A tu papá Ah, cierto Este sujeto es poderoso, puedo sentirlo Sí, realmente poderoso Y Parece ser un Super Saiyajin Mi papá me contó una historia De un sujeto llamado Broly Broly es el legendario Super Saiyajin El Saiyajin Pero mi papá derrotó a Broly Y este Vegeta le cuenta Mentiras a Trunks Ok, no se mira muy feliz Kakaroto Esos van a fumarnos A ver si me deja Broly Muy amable No No, no, no Ven pues Ah, déjenme analizarlo antes Ahí está Ah, dónde está Iré No me acordaba que en estas zonas A ver, déjenme ver si Ven pues, ven Vámonos Vámonos Si me estoy dando Pelar No pues Acá Están para Acá Aquí, aquí, aquí Ah, quería que se estampara aquí Ándele Uy, mira el cierre rojo La parte de esa Aquí, aquí abajo hay lava ¿Qué está haciendo? Oh, ese iba a ser un ataque de los cortes Vámonos pues ¿Qué? ¿No le afecta nada? A ver, aquí está Ándele Mira Mira Es la primera vez que vi esa animación O sea Nunca se me ocurrió este Poner a Broly ahí Se estaba quemando Ay En serio Nunca la había visto Me gasto el curry Pero no le hace ¿Entendré de aguantarle a este? A las carillas que hace Cuando le golpeo Pues Venga Pues Venga Pues A ver si lo termino acá Con un Kamehameha Ya se me va a caer Ese pues Ahí Ahí está ¿Ya acabamos con él? Nunca había visto esa animación Es que neta Nunca se me había ocurrido Poner Este Hacer que Broly cayera En la lava Vámonos Y si no hubiera estado Ahí Goten Se hubiera visto épico Miren Aquí tenemos un ítem De exhibición Z Muy bien O si O si ya lo había hecho No me acordaba Pero En serio Ok Vamos a hacer fuga Nos vemos gente Nos vemos Ah ya podemos transformar Me encanta este nivel En serio Y el jefe final Increíble Eso sí Este Si quieren un poco de reto Este Traten de no subirse Tanto las estadísticas Más o menos Téngalas como yo Seguro que tengan Un poquito de reto No Hazte para allá Sí No 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 te quiero Cerca de mí ¿A dónde era? Se puede estar tranquilo Con estos Ya mero saliendo Ya mero Ya mero Venga 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 Ya salimos Y ahora Para Llegar Hasta 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 La aldea Ok Ahora sí Creo que Me voy a subir Las estadísticas Ah miren Recuperé El curry Bien eh Bien Ahí está Vale ¿Cuánto le abajo? ¿600? ¿700? ¿700? Excelente No hay No hay Venga Ahí está är El- Hay Lorenzo ¿400? son más fáciles de fachar siempre y cuando no estemos en su rango de vista porque si no a veces no dispara sus misiles lástima que cuando subo de nivel no se sube el super saiyajin también o sea el ki del super saiyajin o sea es que son un ki aparte o sea el ki verde es cuando estamos normal el ki amarillo es un super saiyajin o sea está curioso eso podemos gastar más ki cuando somos super saiyajin vale a ver que tanto me falta ok creo que me pasé una zona pero no le hace otro beast deck si vamonos esto está pesado si ya me duelen los dedos ay por fin llegamos a la aldea vamos a cobrar la esfera que nos debía este parale échate con la esfera sobrevivieron si derrotamos al monstruo lo hicieron entonces ¿están molestando o qué? o sea no se la cree ahora sí ah tómala eso hubiéramos hecho desde el principio en serio ahora en fin a ver ahora creo que tenemos que ir al al templo de kamizama si no es que sí al templo si no es que a la casa de bulma no es que a la casa de bulma ¡sacrame! capítulo 7 de Majin Buu ¡jajaja! me la toqué así de pura casualidad la nave ¡Gracias! ¡Gracias!